A pesar de nuestro más o menos fundado miedo a la radiación, la energía nuclear es la más ecológica de todas. Si bien al día de hoy es carísimo construir una planta nuclear porque esas cosas se tienen que hacer bien, les estoy hablando Chernobyl-Fukushima, supera de lejos a otras fuentes de energía en cuanto a contaminación, viabilidad económica a largo plazo, impacto directo sobre el cambio climático y número de muertes. Es insignificante si lo comparamos con las industrias del gas natural, el petróleo o el carbón, las cuales han matado aproximadamente a 100 millones de personas en los últimos 50 años. El futuro es hoy viejo.